SANTO Tu pueblo nunca me alaba, tu nombre Jesús que se conoce, siempre me siente, SANTO, SANTO, SANTO Cristo es el, que el descanza el valor, del desvindor, vino en gloria y soñor Cantamos, cansamos, tu nombre es mi vida, SANTO, SANTO, SANTO Cristo es el, que el descanza el valor, del 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 Jesús es Señor por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Cristo es Cristo, Él es el gran salvador Él es Señor, Hijo de gloria y amor Jesús es Señor, Hijo de gloria y amor Sombra mi Señor Ya vamos, ya somos Tu nombre es íntimo Todo el poder Sombra mi Señor Podemos cantar y alabar El Santo nombre del Señor Podemos cantar y alabar El Santo nombre del Señor Podemos cantar y alabar El Santo nombre del Señor Podemos cantar y alabar El Santo nombre del Señor Podemos cantar y alabar El Santo nombre del Señor Podemos cantar y alabar Sombra dice Dios Cantamos, cantamos Tú nos exigas Poder, poder, y llorar Sombra dice Dios Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Todos cantan y alabar Que es santo nombre del Señor Poder, poder, y llorar Sombra dice Dios Oh, 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 oh